Esta vez los hijos del R con Tololoche Vamos a enviarle canciones, corriditos Enviamos este corrido que ya pronombre La Carga, La Diada Memoria de nuestro abuelo, Nicacio Jaques Arriba la sierra y CED Venía requeando la yegua, traía la carga a La Diada Iban sorteando los pilos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, la verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos y los tenían exhortados Les achacaban el robo de un hospital de Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron unas descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Ponchoz cantaba un M60 Cacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendía su gente Quiso pasar a la yegua, que también mató a un teniente El robo no estaba manjo, en ellos se echó un clavado Lo llevaron esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Los soldados por la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo, y luego esconden el hilo Ahí quedó la carga gladeada